¿Sabías que un pequeño fruto azul puede ser una verdadera joya para tu salud? Los arándanos no solo son deliciosos, sino que también están cargados de beneficios que te sorprenderán. Quédate para descubrir cómo estos pequeños frutos pueden transformar tu bienestar. Empecemos hablando de la memoria, un aspecto crucial de nuestro bienestar que a menudo damos por sentado. Los arándanos son ricos en antocianinas, unos poderosos flavonoides que tienen la capacidad de revitalizar la memoria. Estos compuestos no solo nos ayudan a recordar mejor, sino que también protegen nuestro cerebro del envejecimiento prematuro. Estudios han demostrado que el consumo regular de arándanos puede disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Así que, integrar arándanos en nuestra dieta diaria puede ser una medida preventiva sencilla pero eficaz para mantener nuestra mente ágil y saludable a lo largo de los años. Pasemos al segundo beneficio, que es el rejuvenecimiento de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el primero en mostrar signos de envejecimiento. Aquí es donde los arándanos pueden hacer maravillas. Contienen proantocianidinas, que son antioxidantes que ayudan a eliminar los radicales libres, esos pequeños pero dañinos agentes que deterioran nuestras células. Los radicales libres no solo aceleran el envejecimiento, sino que también pueden causar enfermedades crónicas. Al consumir arándanos, no solo cuidamos nuestra piel desde dentro, sino que también ayudamos a mantenerla elástica y radiante. Este es un beneficio que se nota por fuera, pero que empieza a nivel celular. El tercer beneficio que quiero destacar es su capacidad para combatir la diabetes. Este es un tema de gran relevancia, ya que la diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes hoy en día. Los arándanos tienen propiedades hipoglucemiantes, lo que significa que pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Esto es crucial para quienes tienen diabetes o están en riesgo de desarrollarla, ya que ayuda a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina. Además, facilita una mejor metabolización de los carbohidratos, lo cual es esencial para mantener el equilibrio glucémico. Incorporar arándanos en la dieta puede ser una herramienta útil en la gestión de esta enfermedad. El cuarto beneficio es la mejora del sistema inmunológico, especialmente relevante en épocas de resfriados. Los arándanos son una fuente rica en vitaminas B y C, ambas esenciales para fortalecer nuestras defensas naturales. Estas vitaminas no solo ayudan a combatir infecciones, sino que también facilitan una recuperación más rápida en caso de enfermedad. Así que, cuando sientas que un resfriado se avecina, un puñado de arándanos puede ser justo lo que necesitas para reforzar tu sistema inmunológico. Otro aspecto importante es la salud ocular. Los antioxidantes presentes en los arándanos, como la vitamina C y la vitamina E, juegan un papel crucial en la protección de nuestros ojos. Ayudan a prevenir daños en la retina y a mantener una visión saludable, especialmente con el paso del tiempo. Dado que la salud ocular puede verse afectada por factores como la edad y la exposición a la luz azul de las pantallas, consumir arándanos es una forma natural de cuidar uno de nuestros sentidos más importantes. Pasando al sexto beneficio, hablemos de la pérdida de peso. Los arándanos son ideales para quienes buscan mantener o reducir su peso. Son bajos en calorías pero altos en fibra, lo que significa que nos ayudan a sentirnos saciados por más tiempo. Esto es especialmente útil para evitar esos antojos poco saludables que pueden descarrilar nuestros objetivos de salud. Además, la fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, lo cual es fundamental para una digestión adecuada y para evitar la acumulación de grasa en el cuerpo. No podemos olvidar la salud cardiovascular, un aspecto crucial que los arándanos también ayudan a mejorar. Al consumir arándanos, podemos reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y regular la presión arterial. Esto es vital para prevenir enfermedades cardíacas, que son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Los arándanos, con sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, ofrecen una protección natural contra estas condiciones. Finalmente, pero no menos importante, los arándanos pueden mejorar las relaciones íntimas. Este beneficio poco conocido se debe a que los arándanos aumentan la producción de óxido nítrico, un compuesto que mejora la circulación sanguínea. Esto es similar al efecto de ciertos medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil. Así que, además de ser una opción saludable, los arándanos pueden contribuir a una vida íntima más satisfactoria.